Cariño mío Esta despedida me está matando Hoy con lágrimas en mis ojos Dijo adiós de oírme Y Dios lo sabe Que me duele tanto Sí, fuimos muy felices Pero hoy se termina Nunca hubiera descubierto Tu infame engaño Hoy mi pobre corazón Se está muriendo No voy amándote No puedo odiarte A pesar de tanto daño No voy amándote Te querías Y negaste tu amor Que tanto soñaba Felices los dos Mira mi corazón Mira mi corazón Sufre 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 Cuando quieras Cuando quieras A otro Cuando quieras A otro Y ese te pague mal Pero vas a llorar Pero vas a llorar Tú me vas a llorar Cuando quieras Cuando quieras Que vuelva Y tú sepas Que otra Ocupó tu lugar Nos vamos Nos vamos con rey y sabor Somos amigos de la mano Gran Kitana Te sirve Música Ya me voy de la ciudad Ya me voy de la ciudad Para mi pueblo querido Música Porque ya no puedo Porque ya no puedo Música Vivir así como vivo Música Al fin ya me convencí Al fin ya me convencí De lo lindo que es el campo Música Porque ahí puedo vivir Porque ahí puedo vivir Una que yo quiero tanto Música Música Ay Yo cuando volveré A visitarte Ven así Ay Yo cuando volveré A visitarte Ven así Música Música Música